El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 9 de junio, Salmo 145. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré y tocaré para mi Dios mientras yo exista. Alaba alma mía al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba alma mía al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos, y alivia al agobiado. Ama al Señor al hombre justo, y toma al forastero a su cuidado. Alaba alma mía al Señor. A la viuda y al huérfano sustenta, y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sion, reina por siglos. Alaba alma mía al Señor.